El Festival Internacional de Cine de Shanghai ya lleva cerca de una semana ofreciendo diferentes eventos tanto para profesionales de la industria como para los entusiastas del cine. Proyecciones de películas, foros temáticos e incubación de talentos para jóvenes cineastas son solo algunas de las actividades de este año. Echemos un vistazo. En un foro especial del día miércoles, expresidentes, el jurado de los premios Calice de Oro y conocedores del cine se reunieron para discutir sobre cómo abordar eventos históricos en las películas y lograr que éstas conecten con las audiencias de hoy. Al respecto, el equipo de producción de la cinta 1921 compartió su opinión. Debes crear tensión y drama, porque la audiencia ya conoce el resultado, así que tienes que atraerla con técnicas narrativas. Otro punto destacado del festival es la Semana de Cine de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Ante las audiencias de toda China, este año se presentaron 20 películas de los países miembros de la iniciativa. Como cineasta chino, he sido testigo de los logros de las películas chinas en la escena internacional, tanto en términos de taquilla como cualitativos. Estoy muy emocionado. La colaboración internacional ha sido una palabra clave del evento. Desde 2018, el Festival Internacional de Cine de Shanghai ha estado formando lazos más estrechos con el Marché du Film en el Festival de Cannes, uno de los mercados de películas más importantes del mundo. Este año hemos estado llevando nuestra colaboración a otro nivel. Tenemos un anuncio muy especial. El Marché du Film se ha convertido en el principal socio del Festival Internacional de Cine de Shanghai para Jóvenes, que es la iniciativa del Festival para reconocer y cultivar a cineastas chinos emergentes. Espero que estos jóvenes cineastas puedan conectarse con el mercado fílmico internacional, aunque sea desde la distancia, a través de esta presentación en Cannes. El evento se despedirá con una ceremonia de clausura donde se darán a conocer a los ganadores y los codiciados Premios Calis de Oro, CGTN en Español.